En la época de Navidad, el corazón de las personas se pone más sensible y propenso a donar. Esta es, por lo tanto, la época ideal para movilizar al mayor número de personas, para poner en práctica el amor al propio. Más Amor en Navidad es un proyecto que aprovecha esta ocasión, haciendo una amplia movilización de personas, transformando la vida de quienes son el blanco de la ayuda, así como de aquellos que participan en la recolección y distribución de donaciones, o en la organización y estructura de las actividades. Todos adquieren una visión única, que sólo la tiene quien lo vive. Las iglesias adventistas de los países que componen la División Sudamericana reciben un manual de orientación con sugerencias de cómo desarrollar Más Amor en Navidad en su comunidad. Durante el año, estas iglesias identifican las familias necesitadas a través de visitas para conocer las condiciones en las que viven y el debido registro. Con esto, Más Amor en Navidad puede desarrollar proyectos sociales que atiendan las necesidades observadas, así como organizar la recolección y distribución de donaciones en un esfuerzo más intenso cuando se acerca Navidad. Cada iglesia establece las metas a alcanzar y los medios de divulgación. Los participantes del proyecto, además de hacer donaciones personales, desarrollan maneras creativas de conquistar nuevos donantes. Algunos hacen esto a través de cantatas de Navidad en supermercados, otros realizando eventos cuyo ingreso es un kilo de alimento, e incluso están aquellos que añaden algo nuevo a la recolección de puerta en puerta. Cuando la creatividad es mayor, mayor es el número de contribuyentes. Que se sensibilizan con el proyecto y deciden participar otras veces. El material colectado que da prioridad a alimentos no perecibles puede incluir ropas, zapatos y juguetes. Dos destinos principales de estas donaciones son familias necesitadas previamente registradas por la iglesia e instituciones asistenciales identificadas en la comunidad. Una parte de esas donaciones es usada en los cursos de educación nutricional ofrecidos en el transcurso del año a las familias necesitadas y otra parte es reservada para la atención de futuras emergencias, coordinadas por la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA. Cerca de Navidad, la entrega de las donaciones y la fiesta de celebración son momentos llenos de emoción, porque los beneficiados, además de suplir sus necesidades, se dan cuenta de que hay personas que verdaderamente se interesan por ellos. Al mismo tiempo, cada persona que trabaja en cualquier etapa del proyecto vive una experiencia inolvidable. A partir de esta vivencia, muchos deciden practicar la solidaridad durante todo el año, porque las necesidades no solo ocurren en Navidad. También perciben la importancia de ofrecer capacitación y oportunidades para que los necesitados vivan a través del esfuerzo propio, restaurando su dignidad y autonomía. Este es un proyecto que comenzó con la iniciativa de una familia, de una iglesia, y se extendió hacia las iglesias en varios países. De la recaudación y distribución de muchos kilos, se vuelven muchas toneladas. En el 2012, alcanzamos 6.073 toneladas de alimentos. ¿Tiene idea de cuánto es esto? ¿Está viendo el tamaño de este camión? Aquí caben 20 toneladas de alimentos. Lo que fue recaudado por Más Amor en Navidad en el 2012, fue más de 303 camiones como este. Un resultado impresionante cuando imaginamos el número de personas beneficiadas. Sin embargo, existe un resultado silencioso que sucede en el corazón de las personas. El mismo no está medido en números. Sin embargo, entendemos un poco al observar la emoción de este testimonio. Yo les ayudo a entregar alimentos, trabajo ayudando a separar las ropas. Yo ayudé bastante haciendo cosas en la iglesia para este mismo momento. ¿Crees que así estás ayudando a otros niños a tener una Navidad más feliz? Sí, yo creo que sí. Y mi Navidad también será más feliz haciendo estas cosas para otras personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!